El que se informa del fin del virus que ha venido afectando a nuestras comunicaciones en la chulpa. ¿Has oído eso? Tostos. Empate. ¿Qué? Ah, se me quemó. Otra vez. Deberías cocinar siempre tú. Lo mío son las personas. Al menos con ellas, no siempre quemarlas resulta tan mal. Ven, vamos al sótano. Sí, esta mañana, como siempre. Bien. Ahora hay que seguir muy de cerca lo que ocurra. Esta semana va a ser movidita. El hecho ha provocado un paulatino aumento de la tensión en redes sociales con la que, según nos indican desde el gobierno, se espera que se pueda aliviar a partir de ahora de una manera más eficiente. Ya veremos. Todavía nos queda trabajo por hacer. No lo conseguiremos. Pues claro que sí. La nueva normalidad ya está suficientemente incómoda de nuestro lado. Busca la lista de apasionados que hiciste. Pronto tendremos que utilizarla. La nueva normalidad ya está suficientemente incómoda de nuestro lado. La nueva normalidad ya está suficientemente incómoda de nuestro lado. La nueva normalidad ya está suficientemente incómoda de nuestro lado. La nueva normalidad ya está suficientemente incómoda de nuestro lado. Gracias por ver el video.